Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra Scooby-Doo, pa-pa, y el pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum-pum Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra Scooby-Doo, pa-pa, y el pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum-pum Pum-pum-pum-pum-pum-pum Y la cosa suena ra, 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 ra Scooby-Doo, pa-pa Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Pum, 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 pum Y la cosa suena Ra, 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 ra Scooby-Doo, pa-pa Y el pum, 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 pum Tú quieres hookah, pásamelo a 20 Tú quieres hookah, pásamelo a 20 Tú quieres hookah, pásamelo a 20 Si no, te voy a romper los dientes Tú quieres hookah, pásamelo a 20 Tú quieres hookah, pásamelo a 20 Tú quieres hookah, pásamelo el mente Si no, te voy a romper los dientes Pásame la maldita manguera Si no, te voy a hacer tu lío aquí mismo ¿Qué fue? Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te voy a dar un problema Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te voy a dar un problema En el chingos En el chingos Esquipitipa And the boom 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 And the boom 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 And the chingos And the chingos Esquipitipa And the boom 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 And the boom 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 You don't know eh The boys not hot Men's never hot Perspiration cream Ha 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 ha指 Tripa de pollo Lo ha que poner en algo Chabrila, da mi la baila de la ló Dolby Studio Ha 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 Bah Roystar, The Color Car Edno Beats Production Rap karei, hum top class Bandi, hum hum, boss class Bandho ya, Lollipop class Chal raha, Hip Hop class Rap karei, hum top class Bandi, hum hum hum, boss class Bandho ya, Lollipop class Chal raha, Hip Hop class Tila chadha, mathe pere, oopar wala saath hi koi Kuch lu, mai sabdo se, jaysse paagal hath hi koi Apeni man ka malik, meri anndar na acha bhi koi Ab ladkiya, amare line, teeri bannnay wali bhabi koi Peso kya gunda, seter saal se azadhi hai Gunigar bane sab, vikre varti wali khadhi hai Bahi bandha powerful, kiske paaz pada gandhi hai Neta becche dyes, aisa kepi merita dhi hai Mehnya fikum aai, hum na haath maarengi Vakt se ladaai, hum na haar maanengi Tum aoge, gurup me, ek saath maarengi Bihari hai, londi, hum top class Rap karei